también se puede tener sombras en elementos cuadrados como por ejemplo una imagen un párrafo, rodear un párrafo con una sombra rodear un título con una sombra, lo que a mí se me ocurra eso es posible entonces vamos a hacer una nueva página new file, voy a ponerle sombras 2 html sombras 2 voy a abrir esa página y voy a colocar por ejemplo vaya un image y le voy a poner por ejemplo gamepad.png este gamepad voy a poner un height de 50 muy pequeño de 100 y se ve muy bien entonces existe otro atributo llamado box shadow box box y lo que hace esto es que va a crear un borde que va a rodear la caja de la imagen esta es una imagen png transparente antes de continuar con el box shadow pongamos una imagen de fondo para que me entiendan vamos a ponerle un bad ground image de fondo y apóstrofes vamos a poner madera punto jpg ok se aprecia bien notarán que el gamepad es transparente es un png con transparencia miren entonces el fondo no se ve la caja blanca cuadrada a qué me refiero pero si en vez del gamepad pongo el dragón que es una imagen que baje también aquella vez el dragón punto jpg los jpg normales bueno los jpg no son transparentes no se aprecia pero si ustedes ven tienen un borde blanco entonces el dragón bueno es que el dragón voy a poner otro fondo en vez de madera voy a poner barro hoy si ven que el dragón no es transparente miren no es transparente en cambio el gamepad si es transparente para que se hagan una idea voy a ponerle un box shadow cero este es el chip horizontal el box shadow el box shadow tiene cuatro parámetros a diferencia del text shadow el box shadow tiene el chip horizontal el chip vertical el spread o sea si es prea bueno ya lo voy a escribir primero pongamos el chip horizontal que tanto se aleja la sombra horizontalmente el chip vertical que tanto se aleja la sombra verticalmente luego sigue el spread así el spread que es la dispersión de la sombra que tanto se aleja del contenido pongámosle 8 píxeles luego este blur por cierto si usted no quiere poner algún parámetro lo deje en cero pero yo quiero que haya spread y el blur es que tan borrosa es la sombra 5 píxeles por último ve el color de la sombra pongámosle black notan que la sombra está alrededor de la caja que representa a la imagen no rodea la transparencia de la imagen eso lo voy a enseñar en el tercer tipo de sombra pero quiero que entiendan que el box shadow rodea la caja de la imagen no rodea el contorno de una imagen transparente en el dragón se hubiera visto bien porque el dragón es una imagen sin fondo transparente pero en el gamepad se ve extraño pero para que entiendan el box shadow es para objetos cuadrados ejemplo voy a hacer otro voy a poner un h1 título así título le voy a decir style box shadow box shadow entonces el chip horizontal 3 píxeles 3 píxeles el chip vertical el spread de 16 y el blur de 7 un color blue notan que el box shadow no es como el text shadow el text shadow era en el texto el box shadow es en la caja que internamente representa el elemento web que en este caso es el h1 para que se hagan una idea si yo le pongo si yo le pongo shift pongámosle 10 de chip notan que se aleja miren del origen el chip vertical y el chip horizontal para que tengan una idea menos shift se ve más centrado pareciera que rodeara y pareciera un brillo usted decide los shift ahí lo moví horizontalmente y aquí lo moví verticalmente así y lo puedo combinar con lo que ya aprendimos si usted le pone por ejemplo un border radius de 5 píxeles entonces se va a redondear como lo notaron aquí miren border redondeado lo puedo combinar con los border yo puedo usar todo lo que ya aprendí de html y css entonces el box shadow rodea el elemento el text shadow funciona en torno al texto puedo usar ambos voy a sacar una copia de esto de este título así esta copia y lo que voy a hacer es que primero voy a bajar de línea voy a decir text shadow 2 píxeles 2 píxeles 5 de blur y en color rojo denotan que el texto está en con sombra roja y el borde del elemento o sea la caja del elemento es el box shadow azul para que se hagan una idea y al mismo tiempo puedo tener varias sombras en un mismo elemento como así bueno voy a poner otra imagen aquí voy a poner al dragón dragón.jpg ahí está hay de 150 voy a hacer voy a ampliar esto aquí está voy a decirle con un style un style que de hecho lo voy a para que no nos estorbe voy a mover esto así y solo bajar el dragón ahí este style va a ser un box shadow de si quieren esto pasémoslo abajo el style así para que se aprecie es 4 píxeles bueno no 10 píxeles spread de 8 píxeles y blur de 12 píxeles green se ve bien extraña la sombra la verdad ponerle menos dispersión le voy a poner unos 7 y el spread más pequeño de 1 6 y el blur 8 así voy a hacer un break aquí para que se aprecie voy a hacer varios breaks aquí está esa sombra le voy a poner menos blue poner 4 así y luego le digo miren aquí coma y establezco otros 4 parámetros entonces vengo y digo bueno 4 píxeles 4 píxeles 2 píxeles 2 píxeles yellow una coma normal vamos a ver si soporta bueno casi no se aprecia pongámosle red si soporta si la soporta ahí se ve el saquecito rojo pero está más fuerte la sombra verde déjenme ponerlo antes a ver si tiene que ver el orden de llegada miren es muy importante en el box shadow yo creo que está en el text shadow el orden de llegada si yo pongo primero el verde le va a caer encima al rojo entonces primero el rojo la sombra más cercana y luego la sombra más alejada y usted puede poner varias le voy a poner el mismo spread y le voy a poner hacia el mismo spread y le voy a dejar el mismo blur y se ve como que se montó le voy a poner menos blur a la roja y ahí está la roja luego la verde y luego le puedo montar una sombra más allá que sería un azul que le digo yo en voy a hacer más pequeño esto en 9 píxeles 9 píxeles 6 píxeles 2 píxeles y ahí está una tercera sombra purple que casi no se aprecia pero por ahí va pongámosle más pongámosle unos 8 píxeles de glory ahí está miren entonces ahora el dragón tiene 3 sombras se separan con comas y puede usar su board de radios y todo lo que ya saben